Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo el noticiario del Cosmer de noviembre de 2021. El vídeo de noticias de hoy no va a tener spoilers hasta el final. Como siempre, no os preocupéis porque ya os avisaré cuando llegue el momento. Antes de entrar a hablar de los libros, la noticia más importante de este mes es que los días 22 y 23 tuvo lugar la Minicom, una especie de Comic-Con pero de Dragonsteel, la empresa de Sanderson. Esta se hizo en Estados Unidos por lo que no pude asistir y desgraciadamente no hay vídeos sobre las conferencias que hicieron. Si más adelante Sanderson nos dice que lo grabó todo y decide publicar dichas grabaciones en su web o en su canal de YouTube o donde sea, ya os avisaré y os traeré un resumen. Ahora y así, como siempre, vamos a ver todo lo relacionado directamente con los libros y para no romper la costumbre, empezaremos por los no Cosmer, la saga Escuadrón. En esta primera edición de la Minicom, Sanderson presentó un nuevo libro de la saga, el tercero, Citónica, el cual ya tenéis disponible para comprar tanto en inglés como en castellano. Pero eso no es la única novedad en el universo de Escuadrón, pues el siguiente libro, el cuarto, y que por lo que sabemos hasta ahora será el último, ha empezado ya a escribirlo y lleva un 30% del primer draft. Su objetivo es tenerlo terminado el 1 de enero. Por lo que hace el Cosmer, desgraciadamente no tenemos muchas noticias nuevas, pues el libro de Waxiwain 4, el que se publicará este año que viene, aún está en fase de revisión. Los lectores beta lo están leyendo. Imagino que cuando Sanderson termine con el primer draft del cuarto libro de Escuadrón, el 1 de enero, si su plan de escritura sigue tal como él ha dicho, se pondrá con el siguiente draft del metal perdido, a no ser que empiece con la fase de preescritura del quinto libro del archivo. En cuanto a otras noticias, este mes ha sido el National Nobel Writing Month, que es una especie de reto de los escritores, que consiste básicamente en intentar escribir 50.000 palabras en un solo mes. Sanderson, en su subreddit, ha ido subiendo actualizaciones de su progreso, pero lo que ahora realmente nos interesa es una actualización que subió un día que no escribió, porque tenía otras cosas que hacer, el 19 de noviembre. De aquí, quiero destacar tres cosas que hizo. La primera es una videollamada con una empresa de videojuegos, aunque no dice si es para asesorar en el world building de alguno, como hizo George R. R. Martin con el Elden Ring que saldrá en 2022, o si la videollamada era para mostrar interés en la posibilidad de adaptar a videojuego alguna de sus obras. La segunda cosa es una reunión de desarrollo para la película de Mistborn. No hay mucho secreto aquí. Nos confirman que el proyecto sigue en marcha. Y de tercera, una llamada telefónica con un screenwriter, que es un guionista, que está trabajando en una de sus propiedades, aunque no nos avanza si es del Cosmer o no. Lo que sí que es del Cosmer es la siguiente noticia, y es que la gente de 17th Shard nos ha actualizado el mapa interactivo de Rocher con información del ritmo de la guerra y de Skirla del amanecer. Y por si no fuera poco, como siempre, gracias al fantástico trabajo de la gente de Cosmer.es, lo podemos disfrutar en castellano. Os dejaré en la descripción un enlace para que podáis ir a verlo. Eso sí, estad alerta con los spoilers si no habéis leído todo lo que hay publicado del archivo hasta el momento. Finalmente, como última noticia, aunque no sea de Sanderson exclusivamente, este mes se ha estrenado en Amazon Prime Video la adaptación a serie de la saga La Rueda del Tiempo, una saga que creó Robert Jordan, pero que debido a su prematuro fallecimiento a la edad de tan solo 58 años no pudo terminar, y fue Brandon Sanderson el encargado de poner fin a dicha saga. Es por eso que ahora que han hecho una adaptación, Sanderson ha colaborado como Consulting Producer, que básicamente significa que no ha tenido un impacto muy grande en el guión, sino que más bien estaba disponible para que le preguntaran dudas o para aportar alguna sugerencia. Y esto por ahora es lo más cercano que tenemos a una adaptación audiovisual de su obra. Si os interesa saber la opinión del propio Sanderson sobre dicha serie, os dejo dos enlaces en la descripción donde podéis leerla. Pues hasta aquí llegamos con las noticias. Ahora, vamos a la segunda parte del vídeo, pues una convención especializada en la obra de Sanderson como ha sido la minicón implica nuevos Word of Brandon. Empezaremos primero con las sin spoiler. En este caso, ambas son afirmaciones hechas no por Sanderson, sino por Isaac Stewart, su director de arte. Pero en el fondo es tan oficial como si lo dijera Sanderson, pues aparte de él mismo, Isaac Stewart es la única persona con autorización para crear contenido canon del Cosmer. Es más, la primera va en esta línea. Isaac nos dice que actualmente está escribiendo un relato corto sobre Nicky Savage, una brumosa de cromo de la segunda era de Nacidos de la Bruma. El relato se llamará Boatload of Mammies, que se traduciría como Barco lleno de momias, y posiblemente será similar a Lomante Jacques y los pozos del Tania. En su segunda intervención, Isaac Stewart nos dice que está creando una tabla de malurgia, como las que hay de Lomancia y Ferruquimia. Dice que esta será más creepy y que la publicará el año que viene. Por el momento, tenemos esta, que puede ser encontrada en la versión ilustrada del Héroe de las Heras, pero por como lo dice, imagino que será una nueva tabla. Ahora, veamos los que sí que tienen spoiler. En este caso, del Archivo de las Tormentas y la última pregunta de Nacidos de la Bruma. ¿Hay algún Spren verdadero por ahí que esté en alguna forma de cantor? La respuesta es rafo, pero analicemos bien la pregunta porque es realmente interesante. Para quien no lo sepa, los True Spren, los Spren verdaderos, son los Spren mayores, comúnmente conocidos como Spren de Radiante, los que forman vínculos Nael con los Caballeros Radiantes, como los Crípticos o los Honor Spren. Por otro lado, respecto a la otra parte de la pregunta, sabemos que los cantores consiguen sus formas metiendo un Spren dentro de su gema corazón. Por ahora, hemos visto que si lo hacen con Spren menores, como los Viento Spren o los Llama Spren, obtienen las formas básicas, como la de trabajo o la de guerra. En cambio, si usan vacío Spren, lo que obtienen son las formas de poder, como la de Tormenta. Pues aquí, Ethan le está preguntando si hay algún caso en el que un cantor haya usado un Spren de Radiante, metiéndolo dentro de su propia gema corazón. Hagamos un paréntesis. Seguramente alguno o alguna estaréis pensando en Benly, pues ella tiene un Spren verdadero, Timbre. Pero eso no es el caso de la pregunta. Su relación con Timbre es un vínculo Nael, el de Caballero Radiante, pero ella sigue teniendo un vacío Spren dentro que le permite tener la forma de poder de Misaria. Lo único que pasa es que Timbre lo tiene dominado, ese vacío Spren. Volviendo a la pregunta, pese a que la respuesta exacta sea Raffo, yo entiendo que es algo que puede ocurrir. Sanderson no nos quiere decir si ahora mismo hay algún caso, pero yo creo que lo puede haber en algún momento, si es que no existe ya. Siguiente pregunta. Better Lynch le dice a Sanderson si hay más de un dragón entre las esquirlas de Donalsium, pues como sabemos, Corabelium Abast, la portadora de cultivación, es una dragona. Sanderson le conteste que por ahora solo hay uno, pero pongo esta pregunta aquí porque me parece muy interesante que haya añadido específicamente este Right Now, por ahora. Esto nos podría indicar que en algún momento del pasado hubo alguna otra esquirla cuyo portador fuera un dragón. Si me permitís especular, yo me decantaría por honor, principalmente por su similitud en el nombre, Corabelium Abast, Tanabast, lo que nos podría indicar que son familia. Aunque si no recuerdo mal, Sanderson nos dijo que tuviera una relación romántica, lo que lo haría un poco raro, pero bueno, imagino que ya conoceremos más sobre eso en el futuro. La siguiente considero que es posiblemente de las más interesantes, y no es una pregunta, sino una afirmación del propio Sanderson. Esta dice, El susurro de muerte de la corona, la torre y la lanza aún no ha ocurrido. Para ponernos un poco en contexto, este susurro al que se refiere sale en el epígrafe del capítulo 53 del Camino de los Reyes, y sus palabras exactas son No sé si os acordaréis, pero yo lo comenté en su momento en el vídeo de qué significan los susurros de muerte, y muchas de las pistas indicaban que esto podría referirse a la escena final del libro, en el que Caladin salvaba a Dallinar en la batalla de la meseta de la torre, recuperando el título de bendito por la tormenta. Pero ahora, no se ha dicho que no, que no es algo que haya pasado aún en ninguno de los cuatro libros que llevamos, ni en la historia anterior. Por el momento, las únicas pistas que tenemos son que si la torre y la corona hacen referencia a lo mismo, serían el emblema de la familia Colin, pero si son por separado, la corona significaría un rey o una reina, y la torre lo desconozco. Del título caído, hay muchos títulos a los que podría hacer referencia, y en cuanto a la lanza, pese que hay miles de personajes en el Cosmer que la usan, solo hay dos personajes que se asocien directamente con esta arma, Caladin y Kelsir. Y dada las últimas revelaciones en el ritmo de la guerra, podría referirse cualquiera de los dos. Y finalmente, la última pregunta, la que tiene spoilers de la primera era de Nacidos de la Bruma. Mail.me pregunta, ¿Hay algún otro metal divino que los no nacidos de la bruma puedan quemar? Y Sanderson responde que sí. Aquí hay un pequeño problema, y es que la pregunta está formulada de forma demasiado ambigua. Por la respuesta puede referirse a dos cosas. La primera, es que existan brumosos de otros metales divinos, como por ejemplo, vemos que existen brumosos de Atium, pues que también existan brumosos de Ed Metal o de Raizium, por ejemplo. Y la otra opción, y la que me resulta a mí más interesante, es que existen algunos metales divinos que puedan ser quemados por cualquier persona, independientemente de si éste es nacido de la bruma, brumosa, o si no tiene ningún tipo de poder. Este es el caso, por ejemplo, del Lerasium, que puede ser quemado por cualquier persona. Pero como digo, desgraciadamente, la pregunta es ambigua, porque no dice personas no alománticas, sino que dice personas no nacidas de la bruma, por lo que podría ser el caso de los brumosos. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo, para que cada vez seamos una comunidad más grande. Quiero avisaros, que dado que en España este fin de semana es puente, mañana no voy a estar disponible para hacer directo. Un saludo y recordad, Read and Find Out. Leed y descubrid. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!